Ya todos estamos cansados de que le digan empanadilla al pastelillo y pastelillo a la empanadilla Es por eso que me cansé y voy a terminar con ese dilema de una vez y por todas Vamos a terminar con el dilema de la empanadilla y pastelillo Ya no le vamos a llamar pastelillo a la empanadilla ni empanadilla al pastelillo ¿Por qué? Porque yo, el jíbaro moderno, voy a hacer una empanadilla pastelillo Juntas, fusionadas, en conjunto, una empanadilla mezclada con un pastelillo ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a hacer un empastelillo Así que tú tienes que ver este video, no te vayas para que veas como hago el empastelillo Así que vamos allá Lo primero que vamos a hacer es la carne y las papitas obviamente para echarle a las empanadillas pastelillos Que vamos a estar haciendo el empastelillo La carne que vamos a estar utilizando en esta ocasión es, mira, porky Para los que no seman que es porky, es una carne que antes se le daba a las personas que recibían cupones o ayudas del gobierno Y se le daba esta carne que es porky y es una de las carnes favoritas de todos los puertorriqueños Aquí estamos haciendo el porky para hacer el empastelillo Así que vamos por ahí para que puedan ver cómo se hace el empastelillo Primero echamos la carne bien preñadita para que eso quede de show Ahora la vamos poniendo así Y lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es Vamos a hacer la mitad en trenza Y la otra mitad con el tenedolo O sea, vamos a tener empanadillas y pastelillos En una sola plantilla Así que vamos a ver cómo queda esto Ahí podemos ver la mitad en trenza Obviamente nosotros no somos expertos Pero hacemos la trencita Y la otra mitad con el tenedor Y aquí podemos ver cómo queda el empastelillo Mírala aquí, mira El pastelillo Y pasamos por acá a la empanadilla Así que tenemos la mitad empanadilla Y la mitad pastelillo La echamos a freír En aceite no tan caliente para que no se nos queme Y aquí podemos ver, mira, el empastelillo Mitad empanadilla y pastelillo Miren eso, mira, mira, mira Mitad pastelillo y mitad empanadilla Así que vamos a probarlo A ver si es verdad que esto quedó de show Y aquí tenemos el empastelillo Se los dije, señoras y señores Ibarita y jibarito Se acabó el dilema Míralo, mira, mira, mira El empastelillo de Porky Empanadilla mezclada con pastelillo Ahora nadie va a tener problema Con empanadillo, pastelillo, pastelillo Empanadilla Todos vamos a llamarla empastelillo Y se acabó el dilema Yo, el jibaromoderno Me inventé el empastelillo Así que comparte este video Para que se acabe el dilema Puerto Riqueño, boricua Ibaritos, ibaritas Por favor, comparte este video Con todas tus amistades Para que puedan disfrutar del empastelillo Pastelillo Si te gustó el video No olvides suscribirte a mi canal Y compartir el video Muchas gracias Sígueme en Facebook y en Instagram Como El Jibaromoderno Será hasta el próximo video Nos vemos